Espere, espere un momento, coja una croquetita, que las he hecho yo misma. Buenísima. Se ve que le pone mucho cariño a la cocina. Muchísimas gracias. Si me disculpan, un placer. Qué majo, ¿no? Uy, qué majo, qué majo, dice. ¿Qué ha ti, don Camilo Tachatilín? Hola, Enar. Hola. Me alegro de verte. Y esta vez sin moto, así que no corro peligro. Ay, no me hagas sentir mal, que ya le he pedido perdón. Es una broma, mujer, no pasa nada. Creía que ya no ibas a venir. ¿Ah, que me estaba esperando? Bueno, me imaginaba que siendo del barrio, pues no querrías perderte la verbena. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo estás? Hombre, con este aburrimiento de música, esto no es una matinal del price, pero menos da una piedra. ¿Qué es eso del price? ¿Las matinales del price? Un festival de música que se celebra en el circo price. Yo fui el año pasado, tocaron los mejores grupos del momento. Fue sensacional. Pues yo me lo perdí. Yo soy el responsable de Hausmann en España, la empresa que está pensando adquirir a nuevo. Sí, algo me había comentado, Alba. Y no me extraña lo de la adquisición. A Marta todo esto se le queda pequeño. Ella siempre aspiró a llegar a lo más alto. Por eso yo, lo más que le podría haber ofrecido es un viaje en avioneta. Y ella siempre quiso más. No me malinterprete. Entre ella y yo nunca hubo nada. Solo somos buenos amigos. Señoras y caballeros, un momentito de silencio porque va a comenzar la rifa benéfica, cortesía de Electrodomésticos Novoa. En primer lugar, sostenemos esta magnífica lavadora de último modelo. ¿Tienes muchas papeletas? Unas cuantas, pero vamos, que yo nunca tengo suerte en estas cosas. Bueno, si no te toca, ya me encargaré yo de hacerte un descuento cuando compres una lavadora. Ya puestos, habla con tu padre y que me suba el sueldo, ¿no? Hacía tiempo que no estábamos así. Antes por lo menos solíamos salir a cenar juntos de vez en cuando, ¿te acuerdas? Los viernes por la noche era nuestro momento. Pero desde lo de Jaime... Antes me ha dicho una cosa que me ha hecho pensar. Dice que ahora tenemos que disfrutar cada momento como si fuera lo único para compensar todo lo que hemos perdido. Y tiene razón. Esa es la manera en que debemos afrontar la vida a partir de ahora. Jaime se ha llevado la peor parte, pero creo que todos hemos sufrido mucho. Ya sabes que a la patrona no le gusta que suba gente a la habitación. La patrona tiene que estar dormida y además no tiene por qué enterarse. Y tú y yo, tú y yo tenemos que rematar la faena. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Emparejado con una americana, madre mía. ¿De pareja nada? Y americana solo la mitad, que la otra es de Torrevieja.